Y un día volvió Jonathan Cristaldo, el Churri, estuvo en el exterior, aprovechó a formarse como jugador y nuevamente en su casa, en Vélez Arfiel, estamos aquí en la Villa Olímpica. Vamos a escucharlo, pero antes te invito a suscribirte, a darle like a nuestro canal y a activar las notificaciones. Si te fijás, al lado del botón suscribirse hay una campanita, haces un cliccito y automáticamente ya te avisa cuando nosotros subamos nuevo contenido. Disfrutemos al Churri Cristaldo. Bienvenido nuevamente al país. ¿Qué significa este regreso a tu casa, lo que representa Vélez para vos? Sí, sí, la verdad muy contento volver acá al club después de seis años. La verdad muy contento volver a ver a toda la gente que trabaja acá, bueno, algunos compañeros, como el Poroto que sigue estando, ¿no? Pasan todo, pero él se queda. Es eterno, Cubero. Es eterno, es eterno, ¿no? Encontrarme nuevo con Gastoncito, Alan Aguerre, con Colacha, ¿no? La verdad que es todo muy sentimental, después ver al canchero, ver a toda la gente que trabaja acá, los Seguridad, ¿no? Es todo muy, 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 muy loco. Y el reencuentro con la gente, ¿no? Recién salís justamente de cambiarte y se te paran y te piden fotos y te piden autógrafos. ¿Cómo es el tacto con la gente de Vélez, que imagino no te habrá dejado de hablar en todo este tiempo? Sí, sí, ¿no? La gente de Vélez siempre me ha demostrado su cariño, me ha seguido bastante por todos los lugares donde estuve. La verdad yo soy un agradecido a Vélez porque todo lo que soy hoy en día se lo debo al club, que desde los siete años me formó como jugador y lo más importante creo que es como persona. ¿Qué tiene Vélez y el fútbol argentino que no encontrás afuera, que no pudiste ver en tu experiencia en el exterior? No, que Vélez es un club donde te abrazan, te forman. La verdad que yo, como te dije, desde los siete años que estoy acá, para mí es como una familia. Vélez es una familia para mí porque siguen estando siempre los mismos, los dirigentes, los hinchas. La verdad que estoy muy contento de poder volver. ¿Y en qué momento te agarra de tu carrera, futbolísticamente y emocionalmente? No, no, la verdad que creo yo que mi mejor etapa porque ya no soy chico, tampoco soy grande. O sea, sentimentalmente, emocionalmente, vengo de tener familia. Entonces, volver acá, ver a mis hijos como crecen en Argentina. La verdad que espero que este sea un gran año para mí. ¿Qué te dio el exterior, el fútbol de afuera que pudiste incorporar para aplicar acá? No, futbolísticamente aprendes mucho. Agarrás roce internacional, que es una de las cosas que más cuesta. El físico, la verdad que afuera, en Europa y tanto acá en otros equipos de acá de Latinoamérica, se juega, es muy físico. Y agarrar ese roce internacional es importante para el jugador. Después también crecí como persona, que eso ya no tengo más. 21 años cuando fui de acá, o sea, soy una persona más adulta y entonces eso también es muy importante. ¿Pudiste hablar con Omar? Porque hace tiempo que viene recalcando la importancia de formar este nuevo grupo. Y yo lo veo muy contento realmente. ¿Vos pudiste hablar con él? No, hablé poco, hablé poco hoy, pero ya él fue uno de los primeros que me llamó. La verdad que estaba muy contento, quería contar conmigo. Y creo que él fue también muy importante para que yo pueda volver al club. ¿Qué vivencia te quedó de afuera? ¿Algo que te haya quedado marcado y que me puedas contar de lo que fue tu estadía en el exterior? No, no, que por ahí lo que siempre me acuerdo es que cuando me fui de acá, que extrañaba mucho mi país, que pensé que no podía vivir en otro lado, pero bueno, es todo costumbre, es cuestión de adaptarse. Y la verdad que hoy estoy agradecido de poder irme afuera siendo tan chico porque crecí como persona. La última, Churri, te agradezco por supuesto por este tiempo. ¿Con qué te ilusionás? ¿Para qué está este Vélez? No, este Vélez lo dije, que está para... hay buenos jugadores, muy buenos jugadores, chicos. Hay que llevarlos de a poco, como a nosotros nos tocó también nuestra etapa. Pero la verdad que veo un Vélez que tiene mucha calidad, mucha calidad. Y esperemos poder terminarlo lo más arriba posible, quien dice, peleando el campeonato. Ojalá, ojalá se den, la verdad que tengo muchas, muchas expectativas. Gracias por ver el video.